Para los abuelos del Hospital Francisco Ramírez es importante contar con un ropero. ¡Ayudar a los que vienen! Ahora hay 19 abuelos. A veces vienen algunos familiares, otros familiares no vienen casi. Solamente si hay algún acontecimiento especial sí vienen. El cumpleaños, el Día de la Madre, a veces saben venir algunos. Los abuelos necesitan de la ayuda, ¿verdad? Sí, ellos siempre piden por su familiar. Siempre están diciendo no vienen a visitarme, no viene mi hija, mi hijo. Siempre. Hay que vestirlos, hay que ponerle ropa cómoda. Contame, ¿cómo es eso? Nosotros lo bañamos, tenemos tres días de baño, lunes, miércoles y viernes. Los demás días son higiene y confort de los pacientes. Y bueno, el familiar alguno le traen la ropa. Y otro le donan, o la cooperadora también le trae ropa. Así que tener un ropero permanentemente armado para ustedes es importante? Sí, sí. Tenemos que ir acomodándole con los nombres, la ropa de cada paciente. El lugar donde se armó para que los familiares que vienen a visitar a los abuelos tengan privacidad con sus familiares. Entonces por eso armamos el livencito acá especial. Es como una sala de visita. Una sala de visita para sus familiares. Los abuelos entonces, siempre recordar, necesitarían ropa cómoda. Claro, sí. Jogging, remera, toda esa ropa cómoda. Zapatillas. Y un buen equipo de mate para acompañar a los familiares. Siempre toman mate. Saben andar con su mate cada uno. Esos que son mate listos, casi siempre eso utilizan. Que vienen todos preparados. Fue convocado en febrero a una reunión. En marzo se formó la cooperadora y quedé como presidente. Viendo las necesidades que tenía el hospital y en fin de ayudar. Hay mucha gente que quería colaborar y no sabía cómo hacerlo. Y veíamos las necesidades pensando primero en el asilo. Después en los niños que son los asilos. Los ancianos no tienen tiempo de esperar y los niños no saben expresarse. Así que ahí fue nuestra convocatoria a formar una cooperadora y ayudar al hospital. Hay muchas necesidades. Es un lugar que tenemos muchas carencias. Lo único que tenemos es el hospital. No hay clínica, no hay sanatorio. Así que todos caemos de una u otra forma al hospital local. Es difícil hacerle entender a la gente que nosotros estamos para trabajar y ayudar. Por ahí el hospital estaba visto de otra manera. Y nosotros le hacemos ver a la gente que lo que vamos recaudando lo vamos entregando y vamos volcando en la gente y en el hospital. Y nos han dicho que han podido hacer mucho. Desde febrero a ahora, dos o tres cosas importantes para el hospital. Sí, la verdad, con mucho sacrificio. Agradecerle a mucha gente que ha colaborado. La obra más grande nuestra hoy fue haberle comprado las sillas para los abuelos en el asilo que mucha falta le hacía. Si vos veías lo que estaban sentados, daba lástima y hoy están cómodos. Y ahora se atreven a soñar. Nosotros decimos, once por todo, más sueños. Hoy tienen más sueños. Hoy tenemos más sueños y más ganas que nunca. Cuando vos estás trabajando y a vos te convocan de otro lugar y ese granito de arena que nosotros vamos poniendo, vemos que es útil para la gente, vamos con muchas ganas y vamos por muchos once más. Nosotros hoy estamos abocados. Vamos por partes, ¿no es cierto? Primero, el primer paso fue el asilo. Hoy estamos pintando salas de niños y en la semana pintaremos salas de maternidad. Y después vemos gente que nos ha ordenado cortinas, cubre cama, seguimos necesitando mucho, muchos artículos de limpieza se necesitan. Mucho, mucho. Y ropa cómoda para los abuelos. Música Música